Pronto podríamos saber qué es lo que puede pasar entre Carlos José y Karina. Las preguntas de la verdad de nada las hizo Jugoso. Ya me estoy cansando de Jugoso. Me parece muy bien porque va directo a la materia. Claro. En todo caso, ¿qué opinaron los combatientes sobre el beso que Karina y yo nos dimos? Ese beso que, según la gente dice, paralizó las redes sociales. Veamos. Dame un abrazo. Un abrazo. La historia continuará yo. El beso de Carlos José, para mí que a Karina sí le gustó ese beso. A Karina le encantó ese beso. O sea, no fue un beso como que los dos se están acercando y se besó. Fue un beso como que, ven Karina, ven, 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 que no te va a pasar nada, ven, ven, y ahí te besó. O sea, creo que está abusando de tu confianza, Karina, lo cual no debería pasar. Karina hace rato necesitaba a un hombre que la haga sentir en serio. Y yo creo que Carlos José es el hombre indicado. Tienen algo en común, que les gusta comer muchísimo, entonces yo creo que por esa parte van súper bien. De hambre no se va a morir ninguno de los dos. Esta parejita, para mí que va muy bien, para mí yo las veo a futuro ya en algo muy serio. Y yo, Karina se hace la difícil, mira, Karina en el beso se hace la desentendida, que sí que no, pero bien que le gusta, bien que quiere. Prácticamente Matamoros le besó los dientes a Karina, porque nunca cerró la boca, solo se reía Karina. Entonces, ese beso no lo vi para nada sentido. Sí me pone un poquito mal por el chino, porque Karina lo dejó como puerco al chino. Cuando le inventó una canción ya hace tiempo de... y no le paró bola. Y pobrecito el chino, se queda sin equipo, sin mujer, sin Karina. Yo te aconsejo, Karina, que le des suave. En primer lugar, porque el man es tu tipo de hombre. A ti te gustan los manes re chonchitos, no te gustan los manes fitness. Y aparte, ¿ves? El man, ¿ves? Billetera mata galán. Yo, sí, yo ya no puedo luchar contra la marea. Yo ya me resigné, ñaño. Yo no tengo ni por dónde empezar por ahí como para competir con Carlos José. Carlos José es un man pesado, es un man acaudalado, un man magnate. ¡Arriga de cuche! ¡Ay!